Se registra quema de llantas, son los taxistas que protagonizan esta manifestación. Durante dos días, transportistas ecuatorianos protestaban en alta de la gasolina, pero ya se ahuevaron. Ahora, llegan nuestros indígenas ecuatorianos a darnos cállara de cómo protestar en contra de un gobierno. Van bajando de los cerros, van llegando para el paro, caminando duro, duro, vamos a tomar la plaza, huyayay, caminando duro, duro, huyayay, vamos a tomar la plaza, huyayay, tapando las vías por aquí, tapando las vías por allá, tapando las vías por aquí, tapando las vías por allá. Comuneros, comuneros, marchando, marchando, haciendo puñete, haciendo puñete, haciendo puñete, una y otra vez. ¡Je, je, je! Con piedras y palos, huyayay, chicotes y ortigas, huyayay, Afinen puntería o ambas, huyayay, que nadie nos para, huyayay Cerrando las vías por aquí, cerrando las vías por allá Cerrando las vías por aquí, cerrando las vías por allá Hortiguita, hortiguita, hortiguita Chicotito, chicotito, chicotito Apuntadito, apuntadito, apuntadito Hagan correr, hagan temblar Hagan correr, hagan temblar Hagan correr, hagan temblar Hagan correr, jaan pesimenta Gracias por ver el video